Bueno Jere, acá está tu rifle, 6.35, inflamos a 2.50 Lo vamos a probar con los balines que vos me trajiste Estas son estas, puntas de Slug Y tengo unos de 25 grain acá Ahora vamos acá, que de acá están los tornillos mágicos Estos tornillos tenía puestos, los volamos a la mierda Vamos a probar con estos balines Y con estas Slug Vamos a prender el Crony Vamos a hacer 3 disparos A ver como quedó aquí Calibre 6.35 Ahí prendió el Crony Ahora ponemos la Slug A ver cuánto está el da Va el primer disparo Va Potenciado y hecho PSP 2.50 1.030 Vamos a tirar los pepinos Con esta Slug Creo que son de 33 o de 40 Con el segundo disparo Va 1028 Y te voy a tirar un balín Los que me trajiste vos Que son estos Para que tengas una acción de más o menos cuánto tira Va 1129 Sale el polvo de atrás Bueno Jerez Gracias por confiar en mí Te lo dejé como vos me lo pediste Es un 6.35 Potenciado Armado como corresponde Ya que estaba hecho un desastre Anilla nueva Los tornillos como corresponden Y gracias por confiar en mí Este te devuelvo tu PSP Y espero que lo vengas a buscar Un abrazo grande Y vamos por el subucción Nos vemos ¡Gracias!